Fíjate como los dentistas sugieren que la limpieza de los dientes debe ser prácticamente continua. Porque si no se limpian bien los dientes y se utiliza una buena pasta con flúor, finalmente dañamos el esmalte dental, quitándole su protección y un diente al descubierto y sin limpieza profunda, genera orificios donde comienzan los procesos de caries. Bueno, el resto, usted ya lo sabe, termina con infectar toda la pieza, acabando con todos los dientes que están a su lado, ¿verdad? A tal punto llega la inflamación que no se puede disimular más, y de lejos se observa el flemón, que incluso desfigura el rostro de la persona, ¿no? En el área espiritual la cosa es exactamente igual. Todo empieza con una simple curiosidad, un bueno, no pasa nada, y se mete el enemigo dentro de tu corazón. Su trabajo es lento, pero muy efectivo. Su tarea es destruir sin piedad cada rincón de tu vida. Se aprovecha de tu vitalidad y te invita a vivir una vida diferente, desenfrenada, a que disfrutes con todo, tu juventud, de tus fuerzas, de tu autosuficiencia. Como sos tan joven y tan vital, te convence que, bueno, tenés derecho al menos una vez a descubrir nuevas experiencias, ¿verdad? Sin saber que cada vez estás más adentro de ese pozo embarrado, lleno de lodo y maloliente. Al transcurrir los años, sos consciente que aquello vital, aquello que era divertido, ya no te causa tanta gracia. Y a nadie más le importas nada. Es en ese momento cuando el enemigo corre el telón de tu vida y te encuentras solo, abandonado, tirado, acabado. Lo que él no sabe es que puede aparecer la figura del gran rescatador, al igual que apareció aquel día en el Salmo 32.5, cuando David repitió la misma oración. Hermano querido, si hoy tú estás en ese mismo sitio, tirado por las circunstancias y las malas decisiones, es tu gran oportunidad para hacer la misma oración que hizo aquel famoso rey David. Animate, animate a vivir una verdadera vida en plenitud. Él te ama de una manera sobrenatural. Hermano querido, que el Señor te bendiga hoy muy ricamente y tengas un precioso día. Chao, hasta luego.